Les saluda Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Quiero invitarles a que nos acompañen al NET Working Day 2022, el próximo 29 de septiembre, desde las 8 a.m. en las instalaciones del Colegio en Zapote. En la actividad contaremos con la participación de instituciones públicas, empresas privadas, bufetes, universidades, entre otros, que buscarán crear una conexión de valor con nuestras personas agremiadas y el público en general. ¡Acompáñenos!